En la ciudad de Yena se escribe J-E-N-A y lo pueden buscar en internet. Ellos tomaron un grupo de jóvenes con mascarilla y otros sin mascarilla y los mandaron a la calle. Y los que usaron mascarilla solamente se infectó el 0.4%, o sea menos de 1%, menos de medio por ciento. En los que no usaron mascarilla, 75% se contagiaron. Vaya usted sabe. Hay no mas preguntas. Exactamente, yo quería que usted lo repitiera. Y por otro lado, el distanciamiento social. Donde estamos nosotros no hay formula ninguna de que nos podamos contagiar. No queda en el aire, eso que se ha dicho. En espacios cerrados, si, donde están ustedes aquí, si aquí llega un contagiado, no hay muchas personas aquí, pero si llega un contagiado y hay mas de 15, 16 personas, cuando el hable, se van a mantener las partículas pequeñas en el aire durante un tiempo. El que entre, la aspira y se contagia. Hay mamacita. Entonces, bajo techo, es mas fácil contagiarse. Esa es la razón por la cual no se pueden abrir los restaurantes. Yo sé que estoy diciendo algo que a mucha gente le afecta, pero esencialmente, yo lo que soy es médico, yo tengo que decir las cosas como las sabemos y como son. Otro tema interesante es la obesidad. Ahora sabemos que el riesgo principal de muerte, de muerte con el virus, está asociado a la obesidad. 40% de los que mueren por insuficiencia respiratoria y las complicaciones por la obesidad. Y es porque la grasa del abdomen tiene una sustancia que se une al virus. Entonces, obviamente que están en alto riesgo. ¿Qué es lo que dice la OMS? Ha dicho dos cosas últimamente. Lo primero que ha dicho es que durante la pandemia nosotros debemos tratar de perder más o menos un 10% de nuestro peso. Porque si nos da el virus, vamos a estar en mejores condiciones para enfrentarlo. Y lo otro que dice la OMS, y lo dice de manera muy categórica, yo lo quiero repetir bien lentamente para que la gente entienda, la gente del gobierno, del próximo gobierno, no es tiempo de complacencia. No es tiempo de complacencia. Porque en los últimos cinco días ha habido más casos en el mundo entero que los casos que hubieron en los últimos tres meses. ¿Qué es complacencia, doctor? Complacencia es permitir que la gente haga lo que le dé la gana, que no tenga las medidas restrictivas, obviamente, que no use la mascarilla, que se aglomeren. Esa aglomeración a veces en nuestros barrios, de gente bebiendo y alrededor de los colmadones, ese es el mejor sitio para uno contagiarse. Complacencia es que por razones económicas a los pobres hay que dejarlo para que puedan subsistir. Entonces, ese es un tema, obviamente, que yo como médico, digo, como ser humano, me llega, o sea, me llega al alma. Hay gente que tiene que salir a trabajar, porque si no se la trabaja no come. Pero usted puede salir a trabajar y usted puede auto restringirse la distancia de seis pies, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos. Y le quiero decir algo sobre eso. Los guantes que la gente usa realmente no nos ayudan mucho. Usted tiene que lavarse los guantes también, igual que las manos. Doctor, usted decía que en base a las estadísticas, por un sistema de análisis científico. Así es. Tenemos contagiados, en base a esos datos, ¿cuál es el estimado que hay de contagiados en República Dominicana ahora mismo, en base al sistema de estudio CASA en la Universidad de Estados Unidos? Bueno, eso no es especulativo, porque estos son estudios aleatorios que se hacen en las grandes ciudades y las grandes universidades. La Universidad de Stanford viene proclamando, igual que la gente de Minneapolis, de Seattle, perdón, de Minnesota, ellos vienen declarando hace tiempo, desde marzo, que por cada paciente que es diagnosticado positivo, hay 2.5 que andan por ahí. Si nosotros extrapolamos esto que yo estoy diciendo, es posible, estoy especulando, ¿no? Es posible que en la República Dominicana podamos tener ya 100.000 contagiados. Y los estudios científicos no se equivocan. Frente al hecho de que ha habido un aumento tremendo de la pandemia, hay dos temas, y eso está claro en la epidemiología. El primer tema es que la gente no ha respetado las medidas restrictivas, sin lugar a dudas. Ese es el primer tema. Y la segunda causa, y el New York Times ayer lo publicó de este tamaño, el New York Times dice que la desescalada en Estados Unidos y en otros países hizo que inmediatamente el contagio subiera exponencialmente. O sea, la reapertura de negocios. La reapertura. Entonces, ¿hay pruebas de esto? Claro que lo hay. ¿Por qué no ha ocurrido en Nueva Zelanda? No ha ocurrido porque la primera ministra es una mujer. La primera ministra cerró a cal y canto esa isla enorme que es Nueva Zelanda. Comenzaron con 1.158 casos. Y ayer tenían solamente 22. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted restringe, no hay ninguna duda de que el virus no tiene a quién atacar. Entonces, de eso se trata. Y yo creo que lo que resta del gobierno del presidente Medina, sus autoridades sanitarias, y las autoridades sanitarias del próximo gobierno, van a tener que tomar medidas restrictivas otra vez. Nosotros tenemos una realidad social de hacinamiento, mucha pobreza, el calor, es difícil. ¿Cómo armonizar todas esas cosas con una medida restrictiva? Bueno, hay fórmulas, hay fórmulas. Yo leí ayer un reporte de cuál era la multa que se le ponía a la gente en la calle por no usar la mascarilla. Y multas que van desde 5.000 dólares hasta 50 dólares para la gente que no usa la mascarilla. Entonces, yo no digo que pongamos multa aquí, pero tiene que haber un sistema de publicidad, de propaganda, de orientación. Es martillar a la gente con eso. Y el uso del jabón, jabón, para lavarse las manos. Que quiero comentar algo sobre eso. Bueno, salió un artículo interesante de que mucha gente que hace las medidas restrictivas y ellos sentían que de vez en cuando, después de lavarse de las manos, olían las manos y las manos olían desagradablemente. Es el virus muerto. Cuando usted se pone el alcohol y se huele, el alcohol huele bien, ¿verdad? No, doctor. Cuando usted se pone el alcohol y huele mal, es que usted mató los virus. O sea, se sabe ahora que ese olor que sale de las manos, después que uno tiene dos o tres horas sin lavársela, y uno se las lava con jabón o con alcohol, y se huele. Por todas las razones. Es un olor desagradable. Es el virus muerto. La suerte es que hasta ahora a mí no me ha dado ese olor, pero ahora si me da ese olor me voy huyendo. Doctor, su recomendación, entonces, como al gobierno es, falta más de un mes para que asuman las nuevas autoridades, su recomendación es que volvamos al estado de emergencia y toque de queda por una semana, ¿cuál es la recomendación suya? Un estado de emergencia controlado. Obviamente que el martilleo de las medidas restrictivas, pero el martilleo de verdad, con régimen de consecuencias. Estoy hablando de que de verdad tenemos que tomar esto en serio. Como dice la OMS, este no es el tiempo de complacencia, no podemos complacer a todo el mundo, o vamos a sufrir muchas muertes. Y lo otro es, en cuanto al toque de queda, la restricción, yo creo que volverla a poner en horas de tarde de la tarde sería interesante, que la gente se recoja ya a las seis de la tarde. Pero el Congreso entonces tendría que legislar para eso. Entonces habría que legislar, pero la legislación en materia de salud pública nos compete a todos, no solamente a los diputados y senadores o al gobierno, nos compete a todos. Nosotros los ciudadanos comunes debemos pedir realmente que nos restringamos, porque de lo contrario, esto va a seguir avanzando y va a llegar un momento, que Dios nos lo permita, que cumplamos con el modelo matemático que están manejando las grandes universidades. John Hopkins en Baltimore maneja el tema epidemiológico en cuanto al contagio y las muertes. Cuando yo leí cuántas muertes ellos están esperando en República Dominicana para octubre, por poco me desmayo. Ellos están esperando 7.000 muertes. ¿Para acá? Para acá. De nosotros no poner las medidas restrictivas. Y los modelos matemáticos epidemiológicos... Pero en 7.000 muertes hasta nosotros podemos estar ahí. Sí, es que es así, cualquiera de nosotros. Entonces, obviamente, nosotros tenemos una población afortunadamente joven porque el virus le da...